Hola compañeros, que lástima que ustedes nos están acá disfrutando de esta carne deliciosa. Aquí ya los carbones están atizados desde temprano y por supuesto disfrutando de este gran ambiente. Vean la cantidad de personas que nos están acompañando. Hemos llevado pues varios retos, el reto del chorizo, el reto de la carne, el reto del pollo. Han anunciado a varios ganadores y pues la gente ha disfrutado también de esos deliciosos cortes de carne que me gustaría que ustedes estuvieran acá para probar lo delicioso que es esta comida en el Parrillero Fest. Vénganse para acá a todas las personas que nos están viendo ahorita en Sábado Feliz. Un saludo porque por supuesto aquí pueden venir a disfrutar de buena música, buenos retos. También déjenme comentarles que hay muchísimos premios para todas las personas que vengan porque también hay retos, retos que son premiados y por supuesto con comida súper deliciosa como el comelón de alitas, súper picante para esos amantes de lo picante, por supuesto que les va a encantar y pueden ganar. Pueden venir entre amigos, hay retos entre grupos, hay retos personales, pero ustedes por supuesto pueden venir a disfrutar. Casualmente aquí estoy con Daniel Rivera que es la mano derecha pues de todo este proyecto que se ha llevado a cabo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Fernando, a todos en estudio y el gran auditorio de Sábado Feliz. No puedo estar más que contento después de un éxito más de Parrillero Fest y eso es que apenas venimos iniciando esta segunda edición ahora en Tegucigalpa. Muy felices, muy contentos de tener la presencia de los 10 mejores restaurantes de asados de Tegucigalpa, de 6 equipos parrilleros que se siguen dando duro en este reto parrillero de DJI Márquez y más tarde del dúo Los Tres y de Ivo Rubio. La verdad, muy felices y sobre todo contentos por la presencia de usted que ha venido y que va a venir aquí al Parrillero Fest. Daniel me estaba comentando tras cámaras que la verdad la gente ha llegado bastante a pesar de la hora que es una hora pesadita, pero por supuesto que aquí la gente está disfrutando desde temprano. Contame, ¿qué expectativas tenés del evento de Tegucigalpa? Mira, en San Pedro Sula nosotros realizamos Parrillero Fest en marzo, la primera edición, como una iniciativa de Televisión Entre Mis horas Unidas para crear distracciones para el pueblo hondroño porque sabemos que lo necesitamos. Y la verdad, sobrepasó todas nuestras expectativas. Tuvimos alrededor de 9 mil a 10 mil personas. Y hoy acá en Tegucigalpa calculamos que por lo menos el doble vamos a tener de flujo, gente. Así que usted no se puede perder esta fiesta, usted no puede no ser parte del Parrillero Fest. Venga que la entrada es gratis, aquí va a comer rico, va a beber bien, va a beber helado y la va a pasar muy bien. Recuerde, en la noche todavía se viene lo mejor. Dos presentaciones artísticas, dúo Los Tres, que sabemos que es una banda insignia de Tegucigalpa. Y de igual forma cerramos con Ivo Rubio y su banda, que también es una banda insignia. Así que usted vengase para acá, no pierda la oportunidad. Aquí hay asiento, aquí hay comida, aquí hay bebida y sobre todo hay diversión. Claro que sí, vengase usted que está yendo sábado feliz para poder divertirse con nosotros, disfrutar de esta deliciosa comida que no se pueden perder y por supuesto ganar premios, ganar muchísimos premios. Con esta información regresamos a estudios, pero por supuesto que yo me quedo por acá disfrutando del ambiente del Parrillero Fest aquí en Metro Mall.